Hey, esa es mala que tu pudiste hacer, viste, te pusiste a hablar mal de mi, esa es mala. ¿Para de qué? ¿Ah? ¿Para de qué? ¿Cuál es el cuarto tuyo? No, 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 o sea, a la parte de bien, ¿te pusiste a inventar? No, no, que estás muy bravito, ¿ok? No, bravo, que hay para las que sean. ¿Ah, qué? ¿Y es que te sienta la muñeca? ¿Ah? ¿Y es que te sienta la muñeca? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!